Música Haciendo bien las cosas Mejoramos la calidad educativa de nuestros niños Realizamos la presentación oficial de la Mochila Escolar 2017 que acompañará durante esta gestión a más de 91 mil estudiantes de los niveles inicial y primario de unidades educativas fiscales y de convenio Y porque escuchamos las necesidades de la población, este año incluimos la Agenda Escolar Esta es la Mochila Escolar que va a acompañar a todos nuestros estudiantes Esta será su compañía durante todo el año escolar 2017 Festejamos a nuestros hermanos orureños en su mes aniversario El gobierno de la ciudad realizó un homenaje a los residentes orureños con la presencia de la banda intercontinental Poopo Deleitando con su música a quienes se dieron cita al festejo ¡Felicidades, Oruro! Haciendo bien las cosas